El señor Raúl se fue de viaje a España. ¿A España? Sí. Mi amor, vamos a comer pollito en la brasa. ¿En serio? Ay, qué rico justo te ha antojado de pollito. Ay, yo también. Y yo... Bueno, todos quieren pollito. Sí. Pollito, 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 pollito. Está bien. Vamos a comer pollito. Cierra la bodeguita, papito. Hoy día toda la familia te va a comer a la calle. Sí, está bien, está bien. Ahorita mismo cierro la bodega. Pero dime una cosa. ¿Por qué motivo nos estamos yendo a comer a la calle? ¿Carlos Cabrera nos invita a todos? Sí, tío. Qué buena gente. Puedes servir el almuerzo, Montserrat. Te tengo que colgar. ¿Y mi beso? Te lo doy cuando me traigas el pollo. Chao. ¿Quién llamó, Montserrat? Eh, número equivocado. Sí, por eso me reemplazan por Marcos, Unino, Cosita. Esta no se la perdono, Francesca. Tú eres irreemplazable, Cosita. No, en el teatro nadie es irreemplazable. Solo espero que no se vea demasiado tarde. Bueno, cuéntame, ¿qué dijeron los chicos? ¿Se animaron a salir? Sí, sí, se animaron. ¿Dónde están? Ya salen, solo que quería hablar una cosita contigo antes. ¿Qué? ¿Dime? Bueno, ya estamos listos. Pallita con papá. Yo quiero, Pallito. Pallito, Pallito, Pallito. Pallito. Hola, hola a todos. Hola, doctor. Gracias por la invitación. Sí, gracias, Doc. Se pasó. Un gusto verte de nuevo, Carlito. Gracias, gracias. En agradecimiento al pollito. What's up, Lerico? No, no, no. Yo me venía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a saludar al doctor, ¿no? Carlitos, un Gustavo, un Gustavo posible, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. ¿Aló? ¿Aló, Rafaalita? Sí, te llamé a tu gato, pero estaba ocupada. Por eso te dejé el mensaje. Ya, vete, vete, que estamos saliendo. Ya, ahí viene, ahí viene. Mamá, ya no vamos a ir. Nos vamos a caer aquí toda la tarde. Ya te muevo, hombre. Jaimito, por favor, un poco de educación, hijito. Saluda. Saluda. ¿Qué tal? ¿A qué pollería vamos a ir, Carlitos? Vamos a ir. Estamos ansiosos. No, no, no sé. ¿Alguna sugerencia? Sí, yo tengo una sugerencia. Aquí en la esquina, aquí cerquita, en la bendita. Hay una pollería bien rico, el pollo. ¡Esa es verdad! Ah, sí, sí, sí. Esos son grandotes, parecen interodáctilos. Sí, es un buen pollo, un buen pollo. Sí, papá frita. Vamos a esa pollería de la que habla. ¡Ay, Rafa! Listo, ya está, ya estamos completos. Saludamos, vamos. Hola, tía. Yo me dejo. ¿Quién viene conmigo, el micro? Yo, mi amor. Ya, sí, pero ¿no hay más? Creo que está. A ver, vamos a organizarnos un poquito, ¿les parece? Sí. ¡Hay la alarma! ¡Campiérate! ¡Vamos! ¡Vamos a la polla, mujer! Yo sugiero que algunos se vayan con Pepe, la verdad. El carro es grande, es espacioso, pero no todos entramos. Sí, sí, Teresita, Félix, Nicolás y Don Gilberto se van con Pepe, por favor. ¡Ay, no, Charo! Yo quiero ir aquí, en la camioneta. Sí. Ya, está bien. Ya, vamos, vamos. Ok, se formó la ruta. Porque al mundo, al sitio, a A. ¡Qué río! ¡No se ponen la cuñería! ¡Vamos! ¡No se ponen la cuñería! Lo que tú estás haciendo se llama chantaje emocional. ¡No, May! ¡Sí, qué sí! ¡Se llama darme mi lugar! Fernanda, prácticamente me estás pidiendo que escoja entre mi madre y tú. Ay, escúchame, Mike, no te hagas ningún problema. No le digas nada a tu mamita, que yo ya te he dicho que regresando del trabajo recojo mi maleta y me voy a un hotel. Qué lindo. Sigue con el chantaje emocional que me encanta, ¿sí? Sigue, vamos. Yo solo quiero estar tranquila, nada más. Pero, Fer, tú puedes estar tranquila en nuestro departamento. No tienes que irte a un hotel. Lo siento, Mike, pero yo tomé la decisión. ¡Feliz convivencia! Después de lo ocurrido, usted debería contratar seguridad personal, Mrs. Miller. Ay, ¿tú crees que sea necesario, Keta? Por supuesto. Esa mujer es una delincuente. Podría tomar represalias en su contra en cualquier momento. ¡The Killers! ¡Oh, God! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ay, Keta, me estás volviendo paranoica! ¡Abre la puerta! Sí. ¡Oh! ¡Mister Leonardo! ¿En la sala, señora Anita? En la sala. Adelante, por favor. Gracias. ¡Leonardo! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Anita, por favor, no me reemplaces! No sabes cuánto te extraño. Eres el compañero de oficina más fiel que he tenido. Ay, gringuita, no sabía que extrañabas tanto tu escritorio. Pero si quieres, puedes venir a verlo todos los días. ¿En serio puedo? ¡Claro! Además, es lo menos que puedo hacer después de haberme quedado con él. Gracias, Lucifer. Buenos días con todos. Buenos días. Señorita Giovanna, ¿cómo le va con su nuevo jefe? Buenos días, señor de las casas. Muy bien. El señor Bedoya es muy... divertido. Algunos deberían aprender. Y usted debería aprender a hacer dieta. Señor de las casas, ¿por qué no se ha citado? Las he citado, señoritas. Porque la gerencia general ha tomado la determinación de utilizar una hora de su horario de trabajo para el cuidado de su salud. Así que a partir de hoy, haremos una sesión de gimnasia laboral. ¿Gimnasia laboral? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué esas caras? ¿Están peleados? No, no, para nada, para nada. No. Todo es paz y amor entre nosotros. Están peleados. ¿Y se puede saber cuál es el motivo de la discusión? ¿Por qué no se lo preguntan a Mike? Jefito, ¿qué pasó? No, mejor pregúntatelo a Fernanda. Total, ella fue la que empezó. ¡Yo empecé! ¡Tú eres el que no se quiere despegar de su mamita! A ver, chicos. Así no van a llegar a solucionar ningún problema. Miluska, el problema ya está solucionado, no te preocupes. Me voy a ir a un hotel. Fernanda, ¿para qué te vas a ir a un hotel? Dime tú. Si puedes vivir feliz al lado de Mike. Eso es exactamente lo que yo le digo, pero ella no quiere hacer caso. A ver, Miluska. Si tu suegra quiere ir, cada vez que se le da la gana a tu casa donde vives con tu novio, ¿te sentirías cómoda? Bueno, yo no tengo suegra. Ni tampoco novio. Pero si los hubiera, no. No me sentiría cómoda. ¿Ves? Pero sí podría esforzarme en sobrellevar la situación, porque al fin y al cabo es la madre de mi novio. Perdón, de mi novia. ¿Ves? Chicos, lo que ustedes tienen que hacer es conversar, tratar de llegar a un punto medio para así poder vivir en armonía, en felicidad, juntos. Miluska tiene mucha razón. La convivencia es un ensayo del matrimonio. Y al parecer, ustedes no están ensayando como debería de ser. Dense una oportunidad. Sí, unita. Mike. Anita, por favor, no me reemplace. Nadie puede hacer ese personaje como lo haría yo, ¿verdad, cosita? Claro, tranquilo. Pero, ¿por qué crees que quiero reemplazarte? Que nos enteramos del exabrupto que tuviste con Francesca. Lo sentimos tanto, Anita. Sí, la verdad que fue un momento bastante desagradable. Abominable, diría yo, Mrs. Miller. Sí, por un momento pensé que no viviría para contarlo. Se nos cae la cara de vergüenza, Anita. Sí, por eso hemos venido los dos para disculparnos. Acepta las disculpas. Tienes que entender que mi madre está viejita y a veces se imagina cosas rarísimas. Todo el tiempo. Y vaya que tu madre tiene bastante imaginación. Imagínate decir que yo quiero algo con tu esposo. ¡My God! Es la idea más descabellada que he escuchado en mi vida. ¿Descabellada? ¡Descabellado! Tú lo has dicho. ¡Oh, God! Bueno, pero no vamos a dejar que este impase no arruine el excelente trabajo que hemos estado haciendo, ¿verdad? No, para nada. El trabajo tiene que continuar. Nosotros somos dos profesionales, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. Sí. La función debe continuar. ¡The show must go on! Me encanta esa frase. ¡A mí también! Se te quema el arroz, no puede parar. Además, yo ya sé cómo abordar mi personaje. Anita, ¿tú vas a actuar en la obra? Sí. Yo voy a ser la asistenta de Antoine Ratatouille. ¿Tú vas a ser Amélie Depardieu? A mí. A mí. ¡A mí? ¿Tú vas a tener? ¿Tú vas a tener? A mí? A mí. A mí. ¡Gracias!